Dice Eso es para bailar A ver la pareja a bailar, a ver Pero están los hombres que sacan estas mujeres bonitas A ver lo están Cantar del llano, cantar de brisa del río Ay, Carmen, te a tu corazón ser mío Cantar del llano, cantar de brisa del río Ay, Carmen, te a tu corazón ser mío Te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida Te alejas de este amor y de la correspondida Y te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida Te alejas de este amor y de la correspondida Tampo vigente de Tordajo Pero acá hay una cantidad de pueblos concentrados Aquí está primero que todo Turbaco ¿Dónde está Turbaco? La gente de Arjona De Arjona Sí, sí, sí hay La gente de Turbana Y de Turbana Y de Cartagena Sí, sí, sí hay ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ay, Carmen, te a cuando estés bajo la luna Recuerdo a quien te quiere como a ninguna Ay, Carmen, te a cuando estés bajo la luna Recuerdo a quien te quiere como a ninguna Y si en tu noche de tes skills Me escucho a gallos cantar Y en tu noche deREYLO La coche al gallo cantar, recuerda localmente a que quiste mi alma llora ¡Bienvenido! La coche al gallo cantar, recuerda localmente a que quiste mi alma llora ¡Allen a ser lindo! Yo diría que hermoso, compadre Wilfredo ¡Compadre Wilfredo Velázquez! Y Leonardo Silvio Brito, mi hijo ¡A gusto! ¡A púa! ¡Oye Julio Quintana! ¡Compadre Wilfredo Velázquez! ¡Julio Quintana! ¡Viva! ¡Opa! ¡Opa! Ojasos negros que matan cuando me miran Ay, carmente a mi pecho por ti suspira Ojasos negros que matan cuando me miran Ay, carmente a mi pecho por ti suspira Y tu cuerpo de palma real, tu labio de jorajora Ese cabello tan negro del que mi alma se enamora Tu cuerpo de palma real, tu labio de jorajora Ese cabello tan negro del que mi alma se enamora Este es el personal de Servientrega Déjame identificarla Aguanta, aguanta, aguanta Se te va a calentar la cerveza ahí Como ese pedazo se tome otro trago En Medellín ese va a quedar frío hoy Oye, manda luego, mi hermano A ver, mi amor A ver, mi amor A ver, mi amor A ver, mi amor Linda ¡No se lo merece! ¡Manuel Calo Junior! ¡De baña! ¡Nuevo padre! ¡No se lo merece! ¡Está tocando el panque! ¡Como tocan los reyes! ¡A los reyes! Mario Vimera ¡Sacúdese! ¡Sacúdese! ¡Qué tal el gran chile! ¡El rey del sonido! ¡Señor! ¡Cuando se lo ponen malo no tiene nada que hacer! ¡Pobre Virgado de la Caminera! ¡Vaya a fiatar el doctor Massa buscándolo! ¡Abajo! 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 ¡Que lo bajen! ¡Que lo bajen! ¡Que lo bajen! ¡Que lo bajen! Hojasos negros que matan cuando me miran ¡Ay, carvente a mi pecho por ti suspiro! Hojasos negros que matan cuando me miran ¡Ay, carvente a mi pecho por ti suspiro! ¡Y tu cuerpo de puerta real! ¡Tú lo llodes con lo coro! ¡Y ese cabello tan negro del que mi alma se enamora! ¡Y tu cuerpo de puerta real! ¡Tú lo llodes con lo coro! ¡Y ese cabello tan negro del que mi alma se enamora! ¡Oye, Manuel tiene un compromiso de casarse en todas las vacaciones con nosotros! ¡Juicioso! ¡Con el grupo! ¡Ate estilo llanero, pa' que! ¡Ay, me sabe a Villa Vicencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!